Santa Claus utiliza su trineo volador para repartir los regalos a los niños de todo el planeta. Este trineo se mueve gracias a la ayuda inestimable de los renos mágicos que tiran de él en la noche de Navidad. Según la creencia popular, Santa Claus entra a las casas mediante la chimenea. Si no hay, buscará otra manera de entrar. Al tener ciertos poderes, puede desmaterializarse y aparecer dentro de las viviendas sin usar las puertas. Hay que dejar un vaso de leche con galletas cerca del árbol navideño para que el peregrino de la Navidad, Santa Claus, reponga fuerzas antes de volver a montar en su trineo de renos voladores. Y es este espectáculo maravilloso ver a Santa Claus surcando los cielos lo que hoy nos ha traído a todos aquí. Muchas personas afortunadas han conseguido grabarlo y ahora tú también tendrás oportunidad de verlo. Prepárate. 8 Santa Claus volando en el cielo, parte 2. ¡Gracias! 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 O come, let us adore Him, O come, let us adore Him, O come, let us adore Him, Christ the Lord. Sing, choirs of angels, sing in exultation, sing, all ye citizens of heaven above. Sing, choirs of angels, sing in exultation. Sing, choirs of angels, sing in exultation, sing in exultation. Sing, choirs of angels, sing in exultation. Comparte el video si te ha gustado para que otros también puedan verlo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún nuevo video. Gracias por ver el video.